Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presenta a mi familia y a mi gente Caerle pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, hoy bajo el noche de ser A ti te gustan ingeños, venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, no, no me frunza el set A ti te gustan ingeños, venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista Vamo' y voy, el clima cálido Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó, siempre que salimos Que la llamo en anónimo, eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más, pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear, ella pues nadie piensa cambiar Está con su equipo echando la copa como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, no, no me frunza el set A ti te gustan ingeños, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex Que a ti te gustan ingeños, venga dale, niégate Te gustan ingeños y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son, para que con el combo la busquemos No dejes que se ríe el veneno entre tú y yo Todo fluido, quieres irte de viaje Elige entre París o a New York Pero siempre volvemos y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos with you Tengo así o lejones de lo igual que a mí Porque preguntas que hagas pa' que tengo así Si tú te propongo que te mude Yo no sé qué me dirías Pero guaco, tenerte sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías, sentirás una vida diferente Y cada vez que te veo, me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan milenios, venga dale, encérdate My Towers, bye bye En metal Que vedo Young Kings, baby